Las anexiones ocurren tres días después de referendos convocados por Rusia, catalogados como una farsa por el gobierno ucraniano y sus aliados de Occidente. Así lo oficializaba el presidente Vladimir Putin este viernes. La verdad está con nosotros, Rusia está con nosotros. También invitaba a Ucrania a negociar, descartando devolver los territorios invadidos. El presidente ucraniano respondió firme. Él no sabe lo que son la dignidad y la honestidad, por lo tanto estamos listos para un diálogo con Rusia, pero con otro presidente. La Casa Blanca catalogó la acción rusa como ilegal. Es una violación flagrante, flagrante a la Carta de la ONU y los principios básicos de soberanía e integridad territorial. Y las sanciones no tardaron en llegar. Estados Unidos impuso restricciones a más de 300 funcionarios rusos, entre ellos, miembros de la legislatura, el complejo militar industrial y sus familiares. Y agregó a 57 entidades rusas a la lista negra del Departamento de Comercio. Por su parte, el secretario de Estado advirtió que Occidente abre una nueva fase de presión a siete meses del inicio de la guerra. También estamos emitiendo una clara advertencia respaldada por los líderes del G7. Haremos rendir cuentas a cualquier individuo, entidad o país que brinde apoyo político o económico a los intentos ilegales de Rusia de cambiar el estatus del territorio ucraniano. Durante esta jornada, el Departamento de Estado también impuso restricciones de visa a más de 900 personas ligadas al gobierno de Rusia y Bielorrusia. Desde aquí, desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden indicó que está a favor de firmar una ley del Congreso estadounidense que otorgaría 12 mil millones de dólares adicionales a Ucrania. Jorge Agobian, Oceamérica.